¡Sate, sate, sate! ¡Mmm! ¿Qué voy a preparar hoy? ¡Huck quiere muchas sobras! ¡Mmm! Capitán, por favor, se lo suplico, no prepare nada. ¡Gothur! ¿Por qué? ¿Cómo lo digo de manera... ...respetuosa? ¡Ah, ya dilo ya, Gothur! ¡Capitán, tu comida apesta! ¡Ah! ¡Ting! ¡Qué grosero! ¡Elizabeth, consuélame! ¡Ya, ya, señor Meliodas! ¡Capitán! ¡Uy! ¿Por qué ahora todos me gritan? ¡Uy, voy a salir a dar un paseo, a ver si me encuentro a Van! ¡Ay, el señor Meliodas está triste! ¿Qué podré hacer? ¡Ah, el capitán! ¡Van! ¡Capitán! ¿Por qué estás tan triste? ¡No, no sé! Bueno, Huck quería sobras, pero todos me dijeron que mi comida apesta. ¡Pero si eso es verdad, capitán! ¡Ah, tiene razón! ¡No lo sé! ¡Huy ando como un poco desanimado! ¡Traté de manosear a Elizabeth! ¡Pero creo que no me ayudó como siempre! ¡Algo raro me está pasando, Van! ¡Ya, capitán! ¡Se pondrá bien, tranquilo! ¡En todo caso, salga a pasear y relájese un rato! ¡Yo iré al sombrero del jabalí a cocinar algo! ¡Gracias, Van! ¡No puede ser! ¿Qué me está pasando? ¡Sonte, sonte, 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 sonte! ¡Me encantan tus pechos! ¡Son tan lindas! ¡Uy! 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 ¡Hola! Lo siento por llegar así por detrás, solo que... ¡Ay, hoy estás usando una falda muy corta! ¡Y esa camisa se te ve muy bien! ¡Y resalta tu figura! ¡Y esos enormes! ¡Uy! ¡Sí! Creo que me lo merecía. ¡Qué golpes, sonte! ¡Je, je, je! ¿Cómo estás? Creí que estarías en el sombrero del jabalí. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya veo! Así que no dejas de pensar en eso, ¿eh? ¡Ay! Eso del desamor es muy complicado. Así que te dejo pensando... ¡Mmm! ¡Sí! La relación de Margaret con... Bill Sonder, ¿eh? ¡Mmm! ¡Sí! El amor es una cuestión muy... ¡Muy complicada! ¿Pero qué haces aquí tú sola? ¿Podría llegar algún pervertido a manosearte? ¡Je, je, je, je! Lo digo porque yo ya lo hice. ¡Je, je, je! No, no es nada. Todo lo siento que soy un poco extraño y no sé qué sea. ¡Je, je, je! Sí, tal vez tengas razón. ¡Je, je, je! Oye, ¿te gusta pasar tiempo conmigo? ¡Vamos! Puedes decírmelo. De todas maneras, eres parte de los siete pecados capitales. ¡Mmm! ¡Aww! ¡Qué amable! ¡Eres muy linda! Y no solo físicamente. ¡Je, je, je! ¡Mmm! ¿Alguna vez te has preocupado de lo que piensan los demás de ti? ¡Ah! Sería absurdo decirlo, pero incluso hasta yo me he preocupado de eso. Y he vivido durante miles de años. Imagínate, tuve que dejarlo por el bien a mi salud mental, pero apuesta que tú tienes, pues, todo ese tipo de pensamientos todo el tiempo. Sobre todo porque tienes una corta edad y todo eso. ¡Digo a comparación de mí! ¡Je, je, je! ¿Eh? ¡Mmm! No, no te preocupes. Se te pasará. A veces nos sentimos tristes y agobiados, pero cuando menos nos demos cuenta ya se nos pasó. Así que no te preocupes. De todas maneras, no tienes a nosotros. ¡Mmm! Puedes contarnos tus problemas y puedes divertirte todo lo que quieras. Hablando de diversión, creo que no he visto a Merlin y a Escanor todas las mañanas. Bueno, ¿quién sabe dónde están? ¡Ya, ya! ¡No estés triste! ¡Me tienes a mí!